Música Con la calidad de vida que tiene la población Un nuevo plan ya germina para la jubilación El Estado va diciendo que no darán más pensiones Y ellos le van decidiendo que quieren seguir viviendo con todas sus ilusiones Por eso ya no son pocos los bancos y los seguros Que van comiendo a los cocos asegurando el futuro Ingresando a mis pesetas ahora a tus veinte años Cuando llegan los ochenta Tendrá la vida resuelta Si vive para cobrarlo ¡Gracias!